3 consejos para pasarte el abismo Primer consejo, es saber usar los frames de inmunidad a tu favor, esto se da de dos maneras Primero cuando lanzas la ulti de algún personaje, en el tiempo de la animación de la misma eres inmune y además puedes aprovechar para curarte como se puede ver en el video La otra manera es haciendo un dash o un movimiento lateral, en ese instante eres inmune a cualquier habilidad del enemigo Para hacer esta ultima es clave saber las mecánicas de los oponentes Segundo consejo, no subas a todos tus personajes que tengas y enfócate en armar a dos equipos ya que en el abismo te los pedirá, es por ello que en el early se recomienda enfocar todos tus materiales en wildear a estos 8 personajes seleccionados, en el video les voy dejando unas cuantas composiciones meta de referencia Finalmente, la recada energía en tus composiciones es clave Un clásico error, es buscar a todos tus personajes todo el daño crítico posible dejando de lado la recarga de energía Esta siendo de mucha importancia para mantener un uptime constante en tus rotaciones realizando un DPS total superior al de un equipo con poca recarga y mucho daño en sus personajes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!